Les damos la bienvenida al aeropuerto de Monterrey, carrocito 34 grados centígrados. Estamos llegando antes de nuestra propuesta itinerario, esperamos que les sea muy útil el tiempo. Por ahí nos informaron, nos dijo un pajarito que tienen un grupo de enfermeros, un grupo de enfermeros que vinieron a apoyar a la Ciudad de México. Les agradecemos personalmente y a nombre de Volaris les agradecemos que estén apoyando en esta muy noble labor. Yo en lo personal les quiero agradecer muchísimo que estén colaborando por el bienestar de todos y cada uno de los mexicanos. Y pues quisiera pedirle al resto de nuestros clientes, si es que sienten simpatía por esta situación de los médicos que están apoyando a otras personas, pues que les regalen un caluroso aplauso. Yo desde aquí les quiero agradecerle a esto, que la verdad, están de desigualdad. Un único trabajo más sincero, la verdad, que les quiero, que les quiero, y más sincero de conocimiento. Los admiro en lo personal. Gracias, que tengan una excelente tarde, pasen un muy bonito día y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!